Buenas chicos, hoy os traigo al canal una serie de aperturas bastante chulas Tengo aquí dos cajitas que voy a ir abriendo poco a poco con la ayuda de mi novia Para ver a ver que nos sale, porque yo juego, o intento jugar mejor dicho, TCG competitivo Así que nada, vamos a ver que sale, vamos Bueno chicos, pues vamos a empezar, ¿no? Este pequeño unboxing Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver que sale en este primero Vamos a abrir uno yo y uno ella, ¿vale? A ver Uy, aquí tenemos el código que me lo voy a caer de momento, si veo que hay muchos likes Y... no sé, le dais un poquito de amor a este tipo de vídeos, los voy enseñando Porque me sobran, la verdad, y en el TCG estoy un poquito chetado, la verdad Así que vamos, uno, dos, tres, cuatro Uno y dos ¿Vale? A ver El primero, un Lidwig ¿Vale? Un Lidwig Se ve, ¿no? Vale Lidwig Pancham Snorun Cashform Vanillite Una energía de agua Un Gatorita Un Soplador de campo Un Mareini Un Lidwig Rivers Y un Tortunator Bueno, la verdad es que este sobra un poquito flojo ¿Vale? Venga, te toca Vamos a ver si eso un poquito va A Un poco más para adelante que no se oye Un Lidwig Un Lidwig Un Lidwig Vanillite Mood Bray Salambit Energía normal Mareini Sableye Lotto Energía Fletchilink Oh, Silveon GX Full Art Que justamente estaba buscando Yo Esa carta Para ella Para hacerle un mazo De Silveon Así que Genial La verdad Te voy a decirlo Que tiene una suerte Que no veas Esta chiquilla A ver Vale 1, 2, 3, 4 1 y 2 Uy, que se me va A ver que hay Un Cotonin Bellsprout Gligar Geodude Patrat Energía Graveler Que bueno Que este mola Poción máxima Sableye Sableye Nada Aquí Mimikyu En Rivers Que es precioso Mira Muy, muy bonito Chicos Muy, muy bonito En el montoncito De los Rivers Y Whiskas Como Pokémon Raro Que la verdad Es un poco Un poco Truño Máximo Pero Máximo A ver A ver Que te toca a ti Madre mía Pobrecita Ya no se ha añadido Sobre Ten cuidado Que salen los Códigos Bueno Si sois un poco Más rápidos Que yo Pues no pasa nada Como no lo pongas Aquí Mal vamos Vale Si lo pones Aquí Así Es donde se ven Vale Tentacul Clefairy Energía psíquica Glali Martillo Mejorado O Un refuerzo De agua Que nunca Viene mal Alomomola Como Rivers Que está Super chula Y Blissey Holográfico Ojo Que carta Más Bonita No la había Visto En holográfico Ahí la tenéis Ahí la tenéis Cuando juegas esta carta Puedes hacer evolucionar Uno de tus Pokémon Durante tu turno Y encima puedes Ah no Si lo haces para Si le evolucionas Vale Este Pokémon Curas 80 de daño A otro Pokémon Así que Genial Bueno Esa carta Bastante buena Aquí Aquí lo tenéis Vale 1, 2, 3 4 1 y 2 No quiero tocar la carta Porque cuando tocas la carta Te das cuenta De que puede ser Vale Aquí está Petilil Helioptile Tentacul Stuful Sandryu Con Stuful Hay una Hay una Baraja Bastante Bastante Rica O sea Pero muy Muy rica Porque El Beware Que evoluciona Si lo metes con El Beware GX La evolucionas La evolucionas Es que cada vez que evoluciona Coges 3 cartas Y te puedes chetar Metes unos cuantos Y la verdad Y la verdad está bastante bien Hay camilla de rescate El Sudogodo Este Es la leche Lo he visto jugar Por amigos En el nacional Que fui Y es la leche Eso de solo tener 4 Pokémon en banca Duele Duele Y mucho Geodude Alola Y he visto ya Que es Algún GX El de Detrás Así que Flipas Geodude Alola Que le tenemos Aquí En Reverse Muy muy bonito Toma Geroma O sea Lickenrock GX Genial Bueno Vamos a abrir Yo creo que El último de este vídeo Y ya iré subiendo O lo subo todo juntos No lo sé No lo sé No lo sé No sé si hacerlo por partes Oye Nos están saliendo muy buenas La verdad Es que Súper guay A ver Ahí Snorunt Pancham Bellsprout Cotony Carbaña Oh Energiada El multiinterruptor Bueno 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 Esto pinta mal Un whipping bell Un watchdog Un tortunator Rivers Que es rara Y holográfica Y Un whaler No tenía Ninguna La verdad Vamos a verlo Una carta normal Con 200 De vida Algo Flipante La verdad Pues bueno chicos Que se quede Esto ha sido todo ¿Vale? Así que Nada Veros en los siguientes vídeos Voy a seguir Abriendo ahora mismo Aperturas Y dependiendo Lo que me vayáis diciendo Y lo que os vaya molando Lo voy haciendo ¿Vale? Así que Muchísimas gracias chicos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!